¡No hay hora que no se llegue! ¡Y ve, ve, chacha que no se cumpla! ¡Fiesta Celso Barín 2013! ¡Fiesta Celso Barín 2013! ¡Iniciamos el día jueves 30 de mayo! ¡Con un guanazo de ganadería! ¡Jugando a cinco toros de cada una! ¡Rancho en la playa! ¡Un ultrarrancho en Pantano! ¡El son es la banda RM! ¡Del mirtito río Marabasco! ¡La banda RM! ¡La banda RM! ¡Viernas 31 de mayo! ¡Cagarrón, señores! ¡Cagarrón de ranchos! ¡Anda a dos, cinco toros de cada ganadería! ¡Rancho en los chacalosos de Chacala Jalisco! ¡Contra Rancho en la Peña Blanca! ¡Quién llega al escenario! ¡Una de las mejores bandas de la región! ¡Banda Coralillo de Colima, Colima! ¡Banda Coralillo! ¡Banda Coralillo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este sábado primero de junio! ¡Móster de ambiente! ¡Pastarra de poquísima, diría yo! ¡En este gran jaripo baila de super lujo! ¡Llegan al centro de ruedas! ¡Cif y coco! ¡Torazos de los enterradores de Juan Villegas! ¡Contra cinco demonios apretalaos de Rancho Chivas Pandan! ¡De los hermanos García! ¡En la tarifa musical se presenta la Madre de los Ones! ¡La Madre de los Ones! ¡Lleche, leche, 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 compadre! ¡La banda La Cachorra de Tecomán Colima! ¡Sí! ¡La banda Cachorra de Tecomán Colima! ¡Delitando con sus impresionantes Ones! ¡La Cachorra de Tecomán Colima! ¡La preferida por todos ustedes! ¡La Cachorra de Tecomán Colima! ¡Llega el jaripo más desesperado por todos ustedes! ¡La revancha de dos ganaderías! ¡Jugándose sus cinco mejores tolazos! ¡Rancho el progreso de Julio Cobian! ¡Como un drarancho toro viejo de los hermanos Orozco! ¡Ilusores! ¡La banda Cachorra de Tecomán Colima! ¡Y el grupazo norteño van de los terrenales! ¡La boda la celebraban en la Sema del Coyote! ¡Héroes lunes 3 de junio! ¡Se llegó el día! ¡El estacer rojazo de Feria! ¡Con un encontronazo de galaderías! ¡¿Quién dijo miedo?! ¡Rancho los bombarderos de Vicente Lucadero! ¡Van a hacerle frente a Rancho lo revelan! ¡Lanzando al centro de juego sus mejores cinco ejemplares! ¡Los favorazos se suelen! ¡Con la banda fuerte del Pacífico! ¡Llegale a esta impresionante Feria del Chavarín 2013! ¡Del 29 de mayo al 3 de junio! ¡Esta era de poca! ¡De poquísima! ¡Haya los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Gracias por ver el video.